Muy buenas noches. Me gustaría darle la bienvenida a todos. Yo soy Melanie Carlos, directora ejecutiva de Edge Minds, la organización que está haciendo la presentación esta noche. Un par de cosas para esta noche. Vamos a tener muchas oportunidades para hacer preguntas esta noche. El Dr. Black va a estar pausando después de cada sección de la presentación para cuya. Y también al final, si tenemos la oportunidad, leeremos esas preguntas en voz alta. En cualquier momento también lo podremos hacer. Ustedes pueden escribirlas en cualquier momento y las leeremos en voz alta cuando lleguemos a esa fase. También vamos a estar proveyendo información en el chat mientras se va haciendo la pregunta a la hora de hacer preguntas. Está la señora Naomi Sue y Silvia. Antes de que empecemos, me quiero mencionar que estamos grabando esto en inglés y esperamos que también en español. Y esta presentación estará disponible para que sea vista en un par de días. Ahora, es mi placer en presentarles al Dr. David Black. Somos todos muy afortunados de tener a alguien quien es realmente un experto para que nos enseñe cómo obtener lo mejor de una evaluación neuropsicológica. Él es un neuropsicólogo pediátrico y trabaja para el Centro de Salud Mental y tratamientos de salud mental. También trabaja en Chevy Chase Maryland y es un experto en los desórdenes respecto al autismo. Antes de trabajar en ello, también hizo investigaciones pediátricas en el Instituto Nacional de Salud Mental. Sus exámenes han sido factores que han contribuido al resultado de los niños, adolescentes y con el desorden de autismo. Por los últimos 20 años, él ha estado trabajando clínicamente con niños, adolescentes y adultos que están dentro de la gama del espectro de autismo. Su reporte incomprensible ha ayudado a los pacientes a ver sus fuerzas y sus áreas de necesidad. Recientemente, su trabajo ha sido enfocado en cuanto a los roles que tienen que ver con el estrés, la ansiedad, que puede afectar a los individuos que tienen autismo. El doctor es un profesional, miembro profesional de la comunidad del PHD y ha estado trabajando en los varios años con respecto a este tema. Y es un placer tenerlos aquí con nosotros. Dr. Black, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le paso a usted. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Déjenme o permítame que voy a presentarles unas diapositivas. Y vamos a caminar sobre lo que es un videojuego. ¿Puedo confirmar que ustedes están viendo a la pantalla? Ok. Vamos a cambiar un par de cosas aquí. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, voy a tratar de cambiar el tamaño de pantalla, así que es un poco más grande. Ok, estoy tratando de, ok, tenemos la diapositiva y vamos a caminar sobre lo que es una evaluación neuropsicológica. Voy a tratar, es un tema bastante extensivo, así que trataré de tocar solo unos puntos. También, el rol que juega el padre y qué expectativas esperará acerca de la evaluación. También, hablaremos acerca de lo que es el proceso de la evaluación psicológica y lo que tiene que ver con el IEP. Y cómo nivelarlo, el reporte, las recomendaciones y también para usted poder defender a su hijo. También, si llegamos al final, si estamos corriendo fuera de tiempo o si tenemos tiempo, entonces vamos a poder hacer preguntas y respuestas. Y, como se dijo anteriormente, tomaré preguntas periódicamente. Gracias. Ok, ¿qué es una evaluación neuropsicológica? Es una mirada, es una vista en el pensamiento de su hijo y la idea es que ver cómo funciona el cerebro, cómo lo hace y qué se necesita y cómo trabaja para el funcionamiento diario. Miramos a las áreas fuertes, pero también miramos a las áreas de necesidad, debilidades, si tratamos de entender los retos que su hijo está teniendo o que son causados por el ambiente o que son una combinación de los dos. Puede ser lo que hace bien o lo que no necesita ayuda o que son áreas de necesidad. Para clarificar el diagnóstico, es bueno entender con efectividad que el tratamiento por lo menos se lleva al menos dos años. Y sí, exactamente, qué esperar de dos a tres años, pero todo va dependiendo del niño. Pero después de esto, pues se podrá saber qué tipo de tratamiento necesitan. ¿Qué es una evaluación neuropsicológica? Hay varias preguntas que vinieron que estaba tratando de anclar cómo se ve una evaluación neuropsicológica y cómo se compara con otros tipos de evaluaciones. Es típicamente más amplia y comprensiva. La primera manera es que intencionalmente está hecha para mirar el funcionamiento del cerebro, mientras que hay otras evaluaciones que no son tan explícitas. Una evaluación neuropsicológica es una evaluación de habilidades cognitivas, atención ejecutiva, funcionamiento y aprendizaje, y usualmente a través de la evaluación emocional. Algunas evaluaciones tienen componentes menos que otras y no son tan comprensivos. Y eso puede ser a través del referido, donde se va a hacer el examen o la evaluación. Si están teniendo la evaluación donde hay un médico práctico o si es en el área académica o si es en un hospital. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, así mismo van a estar trabajando con el estudiante o con el niño. Así que habrá puntos donde no se harán parte de esta evaluación. Puede ser con respecto al lenguaje. Las otras partes pueden ser como el sistema motor fino, académico, social, y también con respecto a la regulación del temperamento y funcionamiento adaptivo. Estas son cosas diarias que son habilidades prácticas. Hay preguntas con si se hace o no se hace esta evaluación. La respuesta es sí, sí importa. El punto que yo quiero hacer en esta otra filmina, claro, esa no es toda la historia, solo porque su hijo tenga una medida particular, ya sea de pensar, leer, lenguaje. Realmente no explica completamente lo que está sucediendo. Una evaluación neuropsicológica muy buena explica cómo ese puntaje salió, por qué salió y de dónde salió, qué significa. Qué significa y si él tiene, mi niño tiene o mi niña tiene un alto puntaje, es mirar con respecto a las observaciones y las partes que son críticas para poder obtener una buena explanación e interpretación de la evaluación. Ahora, ellos se ven de que la experiencia que sus hijos están teniendo son necesidades específicas, tiene conocimiento específico o de alguna condición. Va a ser difícil recibirlo esto a través de una, o aprenderlo a través de una página de internet. Esto es algo que se ve a través de observaciones en el niño o la niña. Ahora, si usted sabe cuál es el resultado de la evaluación, va a ser más fácil para usted cómo va a trabajar el equipo, entender cómo el equipo va a trabajar y también conseguir los proveedores, los que sean los correctos, que también esto puede ser parte de esa evaluación. Puede ser salir muy bien dependiendo de los proveedores también. Otras cosas a considerar, como los médicos, se asemeja a su hijo, por ejemplo, si es alguien que trabaja y tiene experiencia con el espectro de autismo, son expertos en los diferentes desórdenes, tienen experiencia con niños quienes han tenido otras avenidas de comunicación, otras del lenguaje basado tradicional o la comunicación y también ayudar a preparar métodos de comunicación y revelando áreas de fortaleza. Adicionalmente, usted debe pensar también en las logísticas. ¿Toman seguro? ¿Cómo trabajan ellos con respecto a esa parte? ¿Algo a saber acerca de lo seguro? Muchos proveedores no toman seguro. Ellos no están calificados para hacerlo. Sin embargo, en Maryland se puede proveer proveedores que están permitidos a través de la conexión de un network. Y estos también son puntos que deben ser cubiertos con el día a día a través del co-pay. Está permitido que usted vaya a buscar otros lugares donde él sea menos costoso. Los pasos a seguir es usted negocia, negocia con, es una palabra fuerte, pedir al proveedor que este proceso se haga y pues que si no se puede salir del ambiente, entonces buscar otras maneras a través del, con el seguro directamente. Las evaluaciones neuropsicológicas pueden ser más, son más que los resultados y las solas recomendaciones con respecto al apoyo del desarrollo. También puede proveer, es como un proceso terapéutico, es una oportunidad para entender a su hijo mejor y para entender cómo las cosas están juntas y por qué y cómo funcionan, por qué es que a través de toda la escuela es mejor que cuando está en la casa. Por ejemplo, que en la casa es más difícil leer, es un reto. Y teniendo una gran diferencia en entender al niño, su frustración, su estrés, es instrumento en reducir el trauma del niño. El trauma puede ser asociado con no siendo entendido o asociado con otro tipo de cosas, no escuchar, y por eso es que si no están preparados para hablar o para hablar lo que deben hablar. También puede ser de mucho uso dibujando áreas fuertes, ilustrando y demostrando cómo esas áreas pueden ser niveladas para ayudarle a su niño a lograr lo que se espera. Para tener eso, efectivamente, es importante saber que el proceso es transicional. Así que una vez usted considere que se haga este examen, si tiene confusión con la escuela o con un proveedor del tratamiento a través del comportamiento de su hijo y que no sea suficiente para usted, y si hay un espacio que es bastante representativo de lo que usted espera, y usted ve que no hace sentido, yo sé que hay retos así, y sé que puede impactar cómo entiendo o qué significa y cómo se va a llevar esto a cabo en un año, en dos años, en cinco años, y cómo estar preparado, pues, debo acosar más a la escuela o el sistema escolar. Si hay un sistema de metas escolares, y también algunas veces usted sabe, si usted va yendo a través de una transición mayor, y si está cambiando, por ejemplo, escuelas o del planeamiento de la postsecundaria, usted sabe que son de tres a cinco años estar pensando acerca de la universidad o qué universidad. Y esas son cosas de las que se deben estar pensando para asegurarnos de que nuestros hijos tengan las mejores oportunidades y máximas oportunidades de acuerdo a donde se encuentra viviente. Otro par de preguntas es, ¿qué esperar del niño se siente capturado con las estrategias, las áreas fuertes y cómo explicar estos retos? Lo que yo diría, el reporte se reasigna con usted, es decir, ¿siente usted que refleja lo que su hijo es, cómo se comporta, hace sentido? Si es lo que usted espera, si es lo que la manera en que se opta por la información obtenida, es algo que usted más o menos entiende acerca de su hijo, es parcial, o si es, por ejemplo, tiene ansiedad, pero no creo que la ansiedad sea la causa mayor del por qué le está dando ansiedad. El reporte también puede ser algo que no se va a sentar relacionadamente con eso. La pregunta es que puede ser una pregunta más amplia. Puede ser, ¿qué me va a decir hoy? ¿Qué me va a decir mañana? ¿Qué me va a decir el próximo año? O cuando él tenga 28 años. En esta variedad de factores, vamos a hablar en la siguiente filmina, cómo predecir basado en la edad del niño o la niña y hacer con respecto a circunstancias inusuales. También pueden haber momentos donde, ¿qué significa la trayectoria? De lo que se encuentre o de predecir lo que la evaluación nos está ofreciendo. ¿Va a ser un funcional o tenemos toda la información? Es una razón para seguir una línea con fluidez de todo lo que se ha encontrado, cuáles son las causas. Y usualmente para eso la respuesta siempre es sí. La conducción neurosorcológica o de ataques epilépticos que también pueden ser un componente. Y cómo manejar este tipo de cosas independientemente de los síntomas o también independientemente del currículo escolar. Porque también esto puede ser algo que puede interferir a tener un proceso educacional. También retos de comunicación o cómo aprende el niño a sentirse en el camino adecuado. ¿Cómo se siente usted de que cómo va la trayectoria de su hijo es la que usted espera? Y tener un sentido de lo que, por ejemplo, cuando va a tener 12 años. Y es limitar la habilidad de conectarse con el mundo alrededor de ellos. Hay trauma que pasó después de la evaluación. Es hay trauma que se observó después de haber hecho la valoración. Y cómo están aprendiendo y cómo están creciendo. La evaluación neuropsicológica es esto. Es varios puntos que no va a ser 100% efectiva, pero pueden ayudar para el futuro. Para establecer el examen, tenemos una línea más o menos que se forma de una manera que todos la usamos. Y otra cosa que debemos pensar es, por ejemplo, el reporte y creemos en el reporte. ¿Cómo fue la experiencia para su hijo? Los retos que el niño tuvo fueron como fueron en ese día. Fue un día en particular. Fue algo que sucedió, algo disruptivo. Ni su habilidad de participar en el proceso. Ellos establecieron reporte o con el examinador. O si el examen estableció que el trabajo del examinador fuera más difícil. Si algunas cosas de esas no fuesen, no significa que el asesmen es necesariamente inválido. Significa que es algo de lo cual se necesita hablar. Es algo que se necesita entender. Necesita ser considerado después de lo que se ha encontrado. Y pensamos que esto puede ser impactante o extrenuoso o factores extrenuosos en que es algo que pueda ser terrible para ayudar con información. Podemos hacer una evaluación suplementar para cubrir las áreas donde hubo problema. Y esto es algo, una conversación que se debería tener con los suyos. También hay limitaciones con respecto a la evaluación neuropsicológica. Por ejemplo, el protocolo es estandarizado. El examen nos da una manera de ver el funcionamiento de su hijo basado en el ejemplo de la población. Esto significa que el examen será consistente con la forma en que se le dé como el ejemplo que se les presenta. Quizá podemos aprender bastante acerca de su hijo, pero entre más cerca estemos, a lo mejor no podamos recibir o obtener la información que estamos buscando. No importa qué tan duro intentemos, pueden haber constricciones con respecto a eso. También hay constricciones adicionales que no puede ser, no hay una forma de medir, especialmente lo que es las áreas fuertes o secuencias. O sea, que tal sea fenomenalmente bueno a jugar ajedrez. No podemos capturar todas esas medidas y todo lo que vamos a necesitar es un chequeo a través de una entrevista. Porque no vamos a tener un número exacto que es muy bueno en ajedrez. Es decir, no vamos a tener toda la geografía. Es dificultoso tratando de capturar todas las habilidades que son áreas fuertes de su hijo. Y es remarcadamente inteligente con talentos que pueden demostrar la misma capacidad en otras áreas. Así que el proceso de evaluación en sí mismo no permite que las áreas fuertes se presenten o sean capturadas como tal. Sito que tendríamos que hacer una entrevista con respecto al historial del niño. Y también quizás no podemos capturar habilidades en el mundo real. Hay una gran diferencia en mostrar comprensivamente evaluaciones que se hagan, digamos, en la clase de inglés o que demuestran buena planificación o priorización de lo que se tiene que hacer, que hagan un muy lindo trabajo. Los diseños de los exámenes es para que nos dé lo que se ve en el mundo real, más o menos basado, dependiendo en cuánto es diferente son las habilidades del ambiente del niño, que quizás subestimemos las áreas fuertes y los retos que tienen en algunas áreas. O la habilidad de que también hablamos acerca de ello, que puede ser estresante. Otras limitaciones son la sensibilidad limitada a extremos, muy alto o muy bajo, muy bueno en algo o tiene muchos retos en otras cosas. Esto puede darse una buena predicción dependiendo si es limitado cuando hay niños que no hablan el inglés y esto puede causar preguntas tales como el aspecto cultural y puede ser más difícil para ellos. De hecho, puede no hacer sentido, ya sea escrito, ya sea hablado. No hay una información individualizada con respecto a esto investigativa. Ahora, este es un momento para pausar y hacer preguntas a los padres para que hagan preguntas. Tenemos una pregunta de un padre. Voy a volver a la slide antes de que cambiamos. Sí, hay templetes que los padres puedan obtener para lidiar con lo del seguro, si es que es posible y obtener una lista. No tenemos templetes, así es, muy buena idea, pero lo que tenemos es que es más una llamada que una carta que se envía. No tenemos templetes, así que es algo con lo que no puedo ayudar. Otro padre pregunta, y le pregunté al padre que clarificara la pregunta. ¿Cuál, si, y qué si nuestros hijos no pueden leer o si no sabemos cuáles, o que esas pueden llegar a ser sus partes débiles? ¿O está usted preguntando si el niño podría ser evaluado en esa situación? Ok, hola. Yo estaba preguntándome, usted sabe si todavía voy a proseguir con el examen, siendo para poder obtener toda la imagen, sin que tenga que mostrar, sin que tenga que mostrar todas las áreas académicas. Es una gran pregunta. ¿Hay algo mágico acerca de cumplir seis años, que simplemente no es verdad? Usted puede hacer más cuando tiene ocho que cuando tenía cuatro, puede hacer más cuando tenía veinte que cuando tenía ocho. Hay algo que trae esta pregunta, es la evaluación neuropsicológica, que se puede hacer a los cinco años. Tenemos diferentes herramientas que son apropiadas para hacerlo. Un ejemplo concreto de no saber leer y poder proseguir en la dirección que debemos proseguir, que es entender que hay una cantidad de prelectura en cuanto a habilidades se refiere para poder intervenir o presentarles esto a través del currículum escolar, de cuál es la fundación de habilidades que tiene el niño. Mientras tanto, eso es anticipar los retos y cómo podemos ir en cualquier dirección. Significa que podemos hacer lo mismo con un niño de tres años como uno de cinco años, y lo podemos llamar una evaluación neuropsicológica, pero con el desarrollo de acuerdo a la edad del niño. Entre más grande ellos crecen, hay diferentes formas de cómo trabajar con ellos. Esto es de gran ayuda con respecto a estos comentarios. Yo quería preguntarle una pregunta para los padres que a lo mejor están pensando en esto. Para padres que están pensando, este es un gasto financiero inmenso, ¿qué sería mejor esperar? ¿Posible tener una base o hacerlo después? ¿O el neuropsicólogo puede hacer enfocarse en ciertas piezas? Ahí hubo una parte que se interrumpió en el audio. Yo estaba preguntando que, estaba hablando por los padres de si hay manera de que se pueda examinar el niño o la niña una sola vez debido a los gastos. ¿Se puede llevar cuando es pequeño o tiene que ser después o sin necesitar ser repetido? ¿O son piezas que se puede ir enfocando poco a poco? Esa es una fantástica pregunta. ¿Que se puede enfocar en partes neuropsicológicas? Es claro, claro que sí. Nosotros nos sentimos muy cómodos haciendo este tipo de evaluación de acuerdo a las áreas. Y es un valio comprensivo neuropsicológico en cuanto a esta evaluación, donde se obtiene la base en la cual es algo que vamos a poder establecer con cierta frecuencia. Y se puede hacer circunstancias donde se puede hacer dos meses, dos veces. Si la consulta puede ser de 15 minutos en lugar de que sea una hora, cuando alguien dice, aquí es lo que está en mi mente. Aquí estoy en lo que estoy preocupado. Y está bien. Es válido. Porque si el niño está en kinder, en decir, esta parte se puede examinar ahorita, que está en kinder o se puede hacer más adelante. Entonces, usted puede decidir, ¿lo hago ahorita o lo hago después? Depende de cuáles son sus circunstancias. Me siento bien acerca de A, B, C, D y E, pero no me siento tan bien en las otras áreas. ¿Estoy acelerándome o voy a un ritmo correcto con respecto a esta evaluación para mi hijo, y cuáles son los factores que nuevamente pueden servir de guías? Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte, si el niño tiene seis años, por ejemplo, ya sea la edad, al final de esto, en lo cual hemos hablado que rutinariamente recomiendo es colaboración con su equipo, pues decidir qué podemos ver en él a los seis años, y puede ser solamente en lectura o escritura, o funcionamiento ejecutivo, u otras cosas como esas. Realmente, sí, sí se puede hacer. Y si está teniendo una relación muy buena con la neuropsicóloga, en entender cuál es lo más cómodo y qué cosas se deben priorizar para tener una buena jornada, así que podamos estar juntos en la misma jornada, de acuerdo a las mejores circunstancias para ellos. Puede ser que sea diferente cuando tenga 12, a cuando tenga 25, puede ser totalmente diferente. Entonces, nuestra meta es trabajar en compañerismo juntamente con usted. Bueno, yo voy a tener una pregunta más, y luego podemos volver a la presentación. Para los que han preguntado, y su pregunta no ha sido respondida, todavía tenemos tiempo. Los padres están preguntando esta pregunta de que si el niño tiene dispraxia, que le impactó la evaluación y no fue explicada de acuerdo a eso, y no fue bien entendido el diagnóstico que fue inflexiado a través de los resultados por medio del evaluador, y que esto produce barreras, hay maneras de que esto pueda ser recomendado a todas las familias, cómo comunicar efectivamente con el equipo a través del tiempo. Sí, yo puedo dar respuestas genéricas a lo que usted está esperando. Hay un par de piezas aquí, puede ser de gran uso dar al doctor, la doctora información para que después ellos puedan entender, que se pueda entender lo que es dispraxia y no simplemente tirar términos. Es que demostrar que esto sí en realidad está demostrando que es difícil para ellos. Se puede escribir un apéndiz, se puede especificar en qué se refiere con esa área del lenguaje, y hacer un resumen de todo lo que significa ser dispraxico. Pero de una manera más concreta, y cuando lleguemos a esa sección, vamos a hablar de los neurones y también la reunión puede ser en esta noche de una gran idea. Ok, la siguiente sección es el rol de los padres durante la evaluación. Últimamente, las preguntas están siendo muy claras y todos lo sabemos, de que toma bastante tiempo y en muchos casos usted no puede hacerlo más de una vez al año. En la mayoría de casos, usted quiere que, si usted está pequeño, lo quiere hacer más frecuente, y cuando está grande, menos frecuente. Entonces, queremos asegurarnos que usted está recibiendo el máximo de resultados. Pero esto cuesta dinero. También en sus niños cuesta, es cuestión de energía. Empezar por examinándonos, comunicándonos con el examinador, cuáles son las áreas de preocupación, ¿de qué le preocupa? ¿Es algo que se debe hacer? ¿Está nervioso de lo que pueda revelar? ¿O está en anticipación de cuáles son las áreas que se pueden demostrar? ¿Cuáles son las partes de inflexión? Comprender lo que se está revelando. ¿Es porque hay todo tipo de estrés en casa, en la escuela, o en el ambiente donde esto está haciendo que no pueda tener esa tensión, o esa tensión que se crea entre los esposos que hacen que afecte al estudiante? Puede ser en la escuela. Es algo que está sucediendo entre profesores o la escuela. Tener una imagen clara de qué es lo que está sucediendo para saber cuál es el contexto en el que debo estar pensando en el bienestar del niño. Y en mi oficina, por ejemplo, tengo algo para hacer todo tipo de observaciones, pero también es dónde puedo, ¿cuáles son los puntos más importantes? Por ejemplo, podemos estar hablando de la clase de lectura, la hora del descanso, por qué le están persistentemente peleando con su hermano, etc. Esto puede ser de gran ayuda. Esto me permite a mí contextualizar para poder anticipar lo que se va a llevar a cabo en el proceso en estas situaciones. También es clarificar las expectativas de la evaluación. Usted entiende bien a su hijo, tiene estrategias de intervención refinadas, y si usted efectivamente está defendiendo a su hijo en el IEP, ¿dónde están las... se encuentra la jornada de su hijo? ¿Qué hay en su mente? ¿Está la primera evaluación de su hijo? ¿Está nervioso acerca de lo que potencialmente se puede encontrar? Y no tiene que sentirse nervioso porque el examinador hace esto con todo que entra por esa puerta. Y puede ser las preocupaciones de acuerdo a los retos, a las áreas fuertes o a las áreas débiles de su hijo. Y eso es algo que se puede llevar a cabo, esta conversación, en diferentes maneras. ¿Y dónde se encuentra usted? ¿Dónde está usted en la jornada con su hijo? ¿Es en la evaluación? ¿Diagnóstico en particular? ¿Cuáles son las estrategias en cuanto a hacer sentido? ¿Son las cosas que estaba... ¿Cuál estaba preocupado de que mi hijo no se encuentre donde yo pensé que debía estar? No, esto es una evaluación y se ha hecho muchas veces. Yo sé cómo se lleva a cabo lo que necesito y es tener una comprensión clara de que si mi hijo pueda acelerar o salir adelante y poder sobrepasar los retos y ayudarles a ellos a desarrollar y a desarrollar un programa que les pueda ayudar a ellos? A veces es primario, a veces es secundario, ciertos temas. Y es trabajando con el examinador puede ser de muy buen uso. Haga muchas, muchas preguntas. Si usted no entiende qué cosas están pasando, pregunte. Si usted no dice que necesita ir al baño y tomó un descanso y se fue al baño por una hora, ¿cómo esto afecta a la información? Haga la pregunta. Pregunte cuáles son las áreas fuertes de mi hijo y escríbalas. Así que usted también puede organizar sus pensamientos en lo que va pasando por este proceso. ¿Cuáles son las tres o cinco áreas de preocupación que se necesitan priorizar? Es hacer un enfoque en cuáles son las partes fuertes, cuáles son las partes de debilidad, pero para encontrar las áreas débiles hay que encontrar las áreas fuertes. Entonces, puede ser algo como lo que yo diría, dónde encontrar cuál es el progreso que ha sido impactado dentro de lo que hay el cuello de la botella. en el aprendizaje, etcétera. Y no importa cómo se está llevando a cabo la evaluación con respecto a lo que está aprendiendo, pero cuando el examinador está haciendo el examen, pregúntele cuál es la clave o las tres claves importantes que debo estar teniendo en cuenta. ¿Esto es algo el progreso que está teniendo mi hijo? ¿Puede ser el reto el lenguaje? ¿Puede ser el aprendizaje o su interactuación con el mundo real que está teniendo dificultades desde que tenía tres años, de que no dormía muy poco o que el enfoque es muy poco? ¿Es el ambiente escolar? Es algo que es de preocupación para usted. Y, por ejemplo, ¿qué sentido tiene con claridad de cómo estas preguntas se pueden llevar a cabo? Porque cualquiera que ha pasado por este examen de neurocientíficos saben que puede ser bastante estresante y que, pues, ¿cómo se debe priorizar? Es algo que se puede hacer, pero puede verse ser oversimplificados o super simplificado y entonces lo que se puede hacer es, pueden ser estas tres preguntas, por ejemplo, y entonces usted puede escribirlas y al final puede preguntarse si estas preguntas fueron respondidas o no o hay mucho más que yo pudiera aprender o que necesitan decirme porque no me es claro. Voy a pasar pausar nuevamente por si hay preguntas. generalmente creo que el padre quería preguntar si era beneficio para obtener un examen cada año o dos años que sería fácil hacer un examen cada año o cada dos años para saber cómo está el niño o la niña. Disculpe, ¿esa fue toda la pregunta? Si, entonces, si usted tiene un niño de cuatro años cada año o dos años si está bien pero si es ya de más edad pues ya no pienso que sea tan necesario. Los primeros años es para tener una línea base de cómo están ellos en cuanto a la marca requerida dentro de lo que de acuerdo con la edad que ellos tengan. Pero si no estamos haciendo progreso o teniendo progreso es tratar de recoger más información para poder saber en dónde se encuentra realmente el estudiante. También estar chequeando cómo está en autorregulación o cuáles son los focos los puntos enfocados hacia lo que debo priorizar para este mes para este año y permita que ese sea el enfoque para hacer un chequeo o un check-in o seguimientos y usualmente yo pienso que está bien porque es importante saber cómo está la atención porque todo depende de la necesidad del niño de puede ser de dos años de cinco años y esto varía. ¿Alguna otra pregunta? El resto se pueden responder más adelante. Ok, seguro, perfecto. Ok, entonces como una evaluación neuropsicológica para el IEP un poco más dentro del asesor neuropsicológico es que se puede hacer mucho pero no se puede hacer tanto. Todas las evaluaciones deberían tener la siguiente. Pueden variar en el formato de examinador a examinador pero un historial record de la razón por haberse referido también cuál es la historia con respecto a la evaluación que se le va a hacer y si es relevante a este récord historial. El comportamiento en cuanto a observaciones que hizo el examinador o que observó el examinador durante esta evaluación y cómo puedo yo ayudar a explicar los encuentros cuáles son por ejemplo aspectos sociales. El comportamiento por ejemplo puede ir con detalle en cuanto a observaciones de comportamiento puede ser lo que dijimos con comportamiento observación de conversiones dan información muy rica. También va a tener algo que se va a llevar a cabo que es los resultados y esto es de acuerdo a la información obtenida durante la evaluación para asegurarnos de que todo está correcto y llegamos a la sección de los resultados está la padre que menos le gusta a los papás pero que es la más importante debe ser la más importante para los padres. Entonces el resumen es la parte explicada e integrada en las áreas fuertes y a las necesidades porque se va a poder ver cuáles son las áreas fuertes cuáles son las áreas de debilidad puede ser vocabulario puede ser la lectura puede que hay ciertas cosas desde los cinco años que ha tenido problema puede ser lenguaje es decir puede ser funcionamiento ejecutivo o cualquiera lo que sea que está contribuyendo a los aspectos sociales o la ansiedad todo eso debiera estar en el resumen y de aquí en adelante las recomendaciones son relacionadamente desde el aspecto escolar o desde el aspecto del hogar donde estas dos categorías usualmente se producen un rapor porque esto es lo que produce los puntajes y esos puntajes son mucha información pero que se lleva a cabo en números que también demuestran las observaciones de los comportamientos y de una manera más contextual así que lo que iba a decir una cosa más con respecto al chequeo historial del reporte generalmente vende viene por parte del doctor la doctora pero también por evaluaciones anteriores del IEP y algunas veces lo hacemos correctamente algunas otras veces no a veces decimos que está escuela A o que fue a escuela B o que tuvimos un error y ahí es donde entran los expertos y donde de acuerdo a estos récords si se encuentran no es porque no hicieron buen trabajo sino es porque algo estuvo incorrecto pero fue la base enfática de algo que pudo haber sido muy pequeño pero que no no es central a lo que son 38 semanas o que haya nacido a los 36 semanas o que tenga tres años y tres meses pequeños errores así no hacen diferencia en entender al niño pero si usted siente que hace diferencia pues entonces pide que se haga la corrección pero no no tienen gran diferencia en cuanto a describir los retos de lectura que pueden ser remediados para en el segundo grado con una intervención esto se debería ser corregido porque esto es lo que les va a ayudar con el tiempo ok ahora piensa en esa parte en su involucramiento con respecto al reporte no estoy diciendo que usted debería entender cada información que aparece en el reporte pero que al menos pueda entender lo que son descripciones del comportamiento de que usted pueda leerlo y decir yo sé lo que esto significa yo lo entiendo entonces en la recomendación debería reflejar que usted entendió de lo que es conversación que se llevó a cabo con el neuropsicólogo y que sea un lenguaje que usted pues pueda ser ajustado de manera que usted lo pueda leer y lo pueda entender y no que sea una manera oscura donde usted tenga problema visual con respecto al reporte que se le ha brindado también de hecho no sé qué significa esto yo pensé que usted dijo que él tenía una debilidad pero aquí dice que tiene una debilidad en lectura entonces haga esa pregunta que se la clarifiquen por favor yo me imagino que ustedes tienen más preguntas con respecto a eso entonces pueden preguntarme en un rato más qué recomendaciones vienen del reporte el reporte debería fluir de una manera lógica en cuanto a la explicación del argumento del comportamiento del niño cómo las escuelas implementan las recomendaciones para que efectivamente esto se lleve a cabo es saber de dónde vienen la estructura del reporte si es necesario justificarlo con las recomendaciones debe pensar del reporte como algo que es lógico un argumento lógico que explique el comportamiento habría fuertes necesidades recomendaciones también deberían ser lógicas debieran ser diferentemente una que siga el flow de lo que es historial de récord y también los resultados que se están llevando a cabo de lo que se está diciendo con respecto a la fundación de lo que se está diciendo alguna oración que en resumen no 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 tiene seguimiento poner el resumen y las justificaciones con respecto al resumen y si usted lo entiende correctamente y seguir a presentar las las preocupaciones que se tenga lo más importante en el reporto es que su hijo si este hace un buen trabajo entonces la recomendación puede ser obvia pero usted pueda que no entienda todo pero usted puede entender las recomendaciones donde está el resumen donde usted diría yo totalmente entiendo y hace lógica para mí si ese no es el caso si usted lee una recomendación y dice no entiendo qué es esto vaya nuevamente resumen y mírelo nuevamente y si usted lo ve bien y si no entonces necesitamos más trabajo por hacer así que piense en la lógica de eso una recomendación es un resumen y el resumen debiera estar de manera que usted lo pueda entender y esa es la estructura y esa es de la manera que debe ser así que qué son las recomendaciones que la escuela puede dar de acuerdo a la evaluación escolar entonces la primera pregunta es preguntarnos por qué mi niño necesita esa acomodación específicamente y por qué me gustaría a mí que la tenga es la lógica que solo les acabé de decir a que se debe el reporte y yo creo que cada filmina va a demostrar eso mi hijo necesita tiempo extendido necesita terapia de lenguaje necesita ayuda tomando notas eso es algo que el IEP no va a hacer el equipo tiene que encontrar este tipo de cosas porque mi hijo necesita tomando ayuda con tomar notas porque si demuestra que tiene dificultades con el sistema motor no puede hablar y escribir a la vez o si la profesora está hablando y él está tomando tu nota no puede hacer las cosas a las dos a la misma vez entonces son debilidades que tienen que ver con el sistema motor fino si no es usted no puede verlo no puede ver la lógica de eso entonces yo le pediría al examinador que me explique nuevamente el reporte para poder entender la estructura de este mismo pregúntense esto como clave es esto que yo quiero que se haga es esto lo que yo voy a hacer seguimiento o es algo en lo que debo añadir más hace el IEP reflejo de las áreas de necesidad en los niveles presentes y las metas si no trabaje para que esto sea añadido porque esto es algo que se debe tener cuenta y es una parte clave en el documento los niveles presentes es parte del documento de lo que están viendo en la escuela evaluación en la escuela y también debería reflejar los niveles neuropsicológicos como debe ser reflejado todo dentro de las metas también para cuando van a tener así mismo poder obtener acomodaciones específicas en uno de los reportes había preocupaciones con respecto al procesamiento de velocidad en cuanto a los sistemas motor fino tomando retos realmente para el niño que no se pusieron como metas y tuvo que hacerse esa conversación o esa debe ser la conversación una vez añadido la preocupación es las metas relacionadas a la mejoría del sistema motor fino y si tiene una acomodación no es cuestión de pensarlo porque se supone que eso hace seguimiento pero a veces incluso desde su punto de vista no es de pensar las veces no toma bastante deducción es cuestión de ser directo y decir que hacer preguntas a cómo van a sobrellenar las áreas de necesidad de mi hijo qué acomodaciones va a tener cuál es la razón presentada en el reporte el historial los resultados el resumen y si no pregúntale al examinador explícito que lo haga más explícito es una clave necesaria si el IEP refleja el área de necesidad en los niveles presentes y en las metas sino asegúrese de que esto sea añadido y también pida que le explique de manera que usted pueda entender así que vamos a hacer esto más concreto le voy a dar dos tiempos 12 ejemplos el uno es tiempo extendido este reporte parte del record de historial necesita más tiempo para ser completado porque debe haber una historia de completar cosas o hacer cosas quizás el niño no quiera hacerlo pero debe ir ahí puede ser que escribir puede que sea algo pues tengo un par de ejemplos que pueda ayudar con el reporte de lo que pueda verse el índex de velocidad en procesamiento la parte académica y los logros por ejemplo fluidez en lectura que es lenta y más ampliamente también como los tiempos que se toma para completar trabajos en resumen explicación de cómo el proceso de velocidad lento está impactando su funcionamiento proceso lento de velocidad como resultado de completar trabajos que envuelvan escaneo visual o el output del motor motórico que es muy lento incluyendo lo que tiene que ver con lectura escritura y también computación matemática y pues que la recomendación es un 50% de tiempo extendido para específicamente donde sea necesitado incluyendo lo que ya hablamos si ya tengo eso en el resumen y está hablando de los resultados de la evaluación es una conclusión lógica de que el niño se beneficiaría como ya dije de tiempo extendido entonces que acomodaciones o servicios que usted quiera para ellos y que usted que digan no lo queremos proveer si no hay una estructura del reporte y si esto es algo de que usted se siente fuerte al respecto antes de que usted llegue a la escuela hágase una pregunta a usted mismo es esta una recomendación que yo quiero para mi hijo para el progreso de mi hijo y con eso cuando usted llegue si esto está en la acomodación es algo que yo puedo intentarlo y trabajar también al leer el resumen puedo ayudar a mi hijo si usted quiere ser más diligente usted puede podemos hablar más a fondo con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora y puede ser un poco más de reto mirar a los resultados pero puede pedir que se le expliquen y esto es un ejemplo la segunda parte es la reunión de IEP son los que se ven los niveles presentes que son los encuentros que son relevantes por parte de los resultados de los profesores en cuanto a los resultados de las evaluaciones o que necesita más tiempo para completar trabajos incluye encuentros de evaluación neurops que viene de la evaluación neurops ológica ok otro ejemplo es terapia de lenguaje el reporte es el historial del lenguaje son los retos son los puntajes son menores el lenguaje expresivo está viéndose afectado la comprensión del lenguaje también el impacto académico en el área académica que es como se está llevando como raíz de estos retos y el resumen ilustra como el lenguaje la debilidad en el lenguaje impacta su funcionamiento en la escuela debilidades en comprensión del lenguaje impacta la habilidad del niño de entender en el salón de clase una instrucción amplia en comprensión de lectura y la recomendación es una hora a la semana de terapia lenguaje para tomar en cuenta lo que se está diciendo que se necesita ahora usted puede ver que esto sea asegurarse que vaya dentro de los niveles presentes para mejorar esta área entonces cuáles son relevantes en cuanto a lo que se ha encontrado por parte del reporte de la profesora o los encuentros que se hicieron por parte de la escuela otro SLP evaluación incluyendo también que se haya encontrado como a través de la evaluación neuropsicológica cuáles son las metas mejorar lenguaje receptivo comprensión de lectura que mejore y ayudas y servicios suplementarios es como habla servicios en el habla y el lenguaje ok ahora algunas otras sugerencias como una manera de organizarse para un IEP es usted le pregunta al examinador que le ayude a pensar cuáles son las áreas claves de fortaleza de mi hijo y si quiere preguntarle es decir quiere documentar cuáles hacer con respecto al IEP en sí porque usted quiere pensar en las áreas de fuertes en las áreas claves de necesidad y que eso es lo que va a llevar a un mejor progreso con respecto al IEP y esta es mi meta principal tiempo extendido o si quiere más trabajo en el área social y emocional qué es lo que hay en su mente y cuál es la meta primaria que usted quiere que sea cambiada por ejemplo cómo articularlo de qué manera que sea claro en su mente y que sea efectivo yo quiero que ellos hagan cada cosa esta será la meta principal en la cual se empezará a trabajar como usted lo articule es de manera que quede claro en su mente y al decirlo también bien pero si usted quiere que se haga todo de manera que pueda hacer más tenga mejor progreso es enfocarse en una de las áreas para el mejor progreso de sus hijos similarmente es escoger una de las cinco escoger tres cuatro cinco los servicios que mi hijo necesita en la base de eso ese proceso viene a presentarse a través del IEP durante la reunión donde usted va a tener la oportunidad de manejar la conversación a sus intereses usted va hablar de las fuertes áreas de sus hijos las áreas de necesidad con respecto a cómo le está yendo en el salón de clase con la maestra cuál es la gran diferencia del impacto que está teniendo el progreso ya sea en cualquiera las áreas de eso le va ayudar a ayudar a todos los que están en la mesa a tener una mejor visión de su hijo porque ellos estas personas a veces solo pasan 15 minutos de su tiempo con sus hijos del evaluador entonces cuando usted da una mejor descripción esto ilustra mejor las áreas fuertes ilustra también las áreas necesarias y esto puede llegar hasta persuadir al equipo a que se le den determinadas acomodaciones la acomodación también tiene que estar basada en la evaluación neurológica y este es un subcinto que debe ser basado en recomendaciones de que no siempre es el caso siempre hay no literalmente todas las cosas hacen diferencia pero aquí están las cosas que creemos que tienen impacto en términos de proveer durante la trayectoria y de todas las cosas que se están haciendo y lo cual es fabuloso pero si hay cosas que no se están proveyendo y que todavía tiene usted preguntas al respecto ahí es donde se va a marcar la diferencia ahora sugerencias adicionales por ejemplo proveer ejemplos que sean tangibles en cuanto a la necesidad en el salón de clase con respecto a los reportes de la profesora dar ilustraciones del impacto académico que está pasando y como y porque no está siendo implementado cuáles son los beneficios en otras áreas con respecto a lo que se está implementando es también está lo que es la el impacto académico que va más allá de la lectura la escritura matemáticas esto tiene que ver con el área social emocional y su bienestar en esta área también procesamiento sensorial y por último la parte de interactuación y comunicación social social este cual que lo está haciendo diferencia con respecto a la participación de ellos y como ya les he dicho estos son buenos ejemplos los cuales pueden ser ilustrados y si esto va más allá como ya dije usted puede tener relacionados a la parte social emocional y pueden haber acomodaciones con respecto a la parte sensorial o puede tener metas con respecto a la parte de inter situación social estos tienen impactos educacionales y de manera que se pueda ser tratados deben ser enfocados hacia los niveles presentes en donde se encuentra el niño ahora este es un tiempo muy bueno para algunas preguntas nuevamente una pregunta que hace una persona es si usted tiene alguna recomendación cómo manejar el reporte de una familia que no necesariamente hace juego con los servicios de que dentro de la desabilidad que lo que está ofreciendo ofreciendo y la segunda parte de la pregunta esa persona pregunta cómo podemos acelerar reporte para la universidad colegio universitario de manera que la familia lo pueda entender con una matriculación límite y si no no sé si esta es otra pregunta que elaborar en eso pero si usted por favor se pudiera enfocar en cuanto a evaluación o examen en cuanto a las necesidades del estudiante y cómo proveer esos servicios a nivel de colegio universitario es difícil porque es muy restringido dentro del escopio de la parte educacional el estatuto que nos representa debido a la parte educacional desafortunadamente lo que voy a decir es algo de malas noticias porque un ejemplo de un reporte que yo escribí que es un buen ejemplo para hacer un comentario pero yo hago esto quizás no sea muy comentario pero esto yo lo hago muy seguido es un buen ejemplo de hacer recomendaciones para apoyo de tomar notas las notas de las acomodaciones de la profesora y muy permanentemente colegios universitarios muy respetuosos no están haciendo A, B o escuela B no está haciendo C y D y no son tan selectivos o competitivos en cuanto a esta área de que esto es por ejemplo esta es una familia que tuvo tenía muy buenos recursos y estaban en contacto en muy buena comunicación con la escuela pero en realidad sus manos estaban atadas estaban restringidos es restringido lo que usted puede hacer para proveer este tipo de servicios comparado a lo que sucede en el bachiller y esta sea quizás la primera parte de la pregunta quizás si la puerta quiere la persona quiere clarificar eso pregunta en la cual usted quizás pueda hablar un poco con respecto a los instrumentos usados para trabajar con los que no hablan el idioma hay un poco de retos con respecto a estos las baterías bases de lenguaje cognitivo académico puede generalmente salir como la mayoría de idiomas por ejemplo disculpe creo que no leí bien la pregunta muy bien pero nos estamos refiriendo a individuos no verbales que no hablan es una gran pregunta hay un par de maneras como ir para los individuos que no hablan hay una variedad de herramientas diseñadas para este tipo de personas que no hablan diseñadas para ellos nada más y a veces para individuos que hablan muy poco así que hay un par de constricciones que la primera es por saber por qué la persona no está hablando de otras maneras de comunicación a través de gestos o pantónimos o que se basan en el modelamiento que pueda o no pueda ser efectivo durante el uso o una evaluación administrativa estandarizada que la cual pueda explicar bien a través de haciendo llegarse a donde al nivel en el cual el niño se encuentra y si ellos no hablan cuáles son las maneras de comunicación deme ilustraciones de esos áreas fuertes donde ve el problema para resolver o cuáles son los tipos de escenarios en cuanto a las situaciones que se presentan con respecto al problema que está tratando de tratar el examinador y a veces usted puede a veces no puede llegar a la base primordial también tiene hay otros casos que a través de especialistas que han trabajado con niños por mucho tiempo que pueden darnos estrategias en nuestra práctica tenemos un par de individuos que están especializados en aproximación de cómo los niños pueden llegar a trabajar en los que no son verbales y no estoy exagerando que esto a veces ha llegado a funcionar en muchas ocasiones de hecho y es una manera de construir esa base esa fortaleza para poder pasarle esa información también a los padres también hay herramientas no verbales que pueden llegar a una manera de razonamiento en pensamiento y resolviendo problemas en cuanto a las habilidades o los trabajos que estén haciendo a veces funciona a veces no funciona pero tenemos diferentes tipos de reportes que son concretos basados en números hay otros que reportes que no hablan tan fuerte como otros el comportamiento también es un área que puede llegar a ser limitada y que a primera mano puede ser más efectivo o que quizás el reporte que se le provee al padre es que el padre provee lo que puede ser el escenario principal para poder trabajar con ese niño para poder ayudarle a resolver los problemas diarios esa habilidad de resolver problemas y el gran potencial que hay que es esperando que sea accesible para o persuasivo para quien sea que esté escuchando por ejemplo Stephanie muchas gracias tenemos Stephanie de y quieres quitar el silenciador así que puedas hacer la pregunta al doctor black sí gracias por tomar mi pregunta yo tengo un niño con múltiple neurosis pero hicimos una pregunta contactamos nosotros como padres de los neurólogos pero queríamos que fueran bien en detalle acerca de la vida en casa las experiencias de los niños qué tipo si ellos recibieron obtuvieron buena información y más adelante ellos están hablando de que sería bueno que fuera una escuela privada y pues esto fue demasiado detallado y algunos de los diagnósticos también los padres y ciertos ambientes y si los padres no quieren compartir ciertas cosas yo soy una persona que realmente escondería y recomendaría no esconder nada pero no estoy segura de qué esperar cuáles son las recomendaciones para eso qué información compartir y qué no compartir voy a mover a ir a pasar a la siguiente filmina para poder responderle a su pregunta veamos aquí vamos cómo hacer la petición a la escuela del reporte depende la meta es encontrar el aplazamiento educacional adecuado para su hijo hay algunas excepciones apropiadas en cuanto a buscar los apoyos que a veces ayudan mucho puede ser que a veces ha pasado mucho tiempo y el estudiante digamos lo han pasado dos años y el estudiante ha aprendido mucho esta meta es tratar de encontrar el lugar apropiado para su hijo usualmente el reporte necesitado debe ser complejo y importante Cuando le pida el reporte escolar basado en esto, pida que sea sensible, un récord sensible, es decir, basado en la historia familiar o alguna otra cosa. También es que sea pertinente al ambiente escolar. También hay comportamientos que quizás no se muestren en la escuela, pero podrían ser de que se puedan volver contra usted, como cuando hay esos momentos donde no se sienten bien o que después de la escuela puede haber alguna situación en la que el niño no se mantiene o no puede controlarse. Y cuáles son, por último, cuáles son los diagnósticos. Yo pienso que acercarnos, hacernos a esto puede, a cualquier versión, es lo que estamos mirando. Por ejemplo, con la escuela correcta, donde se trata de que es información privada y que no podemos compartir cierta información porque puede que antes de la evaluación fue hecha a los dos años, tres años y ahora tiene doce. Entonces, ¿necesitas hacer ese reporte? A lo mejor no, porque ya han pasado muchos años. ¿Responde esto a su pregunta? Sí, sí, es de gran ayuda. La cosa es que con cada psicólogo… No, 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 no. Y no le puedo decir quién lo hará, quién no lo hará. Y, para ser honesta, no puedo especular a por qué se puede dar una explicación competitiva porque no la tengo. Pero sería anético hacer algo que no se debería hacer o dar un reporte que no se debe dar. Y yo tengo padres que han hecho, padres que han querido que yo haga cosas que no son éticas. Lo acomodará a todos y quizás lo podría hacer unas dos veces antes de que digan, no, el doctor Black, él siempre hace lo que se le pide y ya lo han quemado dos veces o se le ha confrontado dos veces por demostrar una imagen que con el tiempo puede disminuir lo que es su imagen o como doctor. Así que voy a ofrecer una imagen clara y es lo que hace la gran diferencia. Gracias por la pregunta de compartir información innecesaria. La otra que vamos a hablar es con respecto a la diagnóstico. A veces las familias tienen preocupación con los diagnósticos que dan en las escuelas. En algunos casos puedo entenderlo por un lado y la regla que yo tengo es todo o nada. Es el diagnóstico que puede dar de acuerdo al reporte, pero remover una descripción no lo puedo hacer, una observación de comportamiento. No voy a removerlo, no voy a remover cosas como esas. Y yo diría transparentemente a los padres, como lo estoy diciendo en estos momentos, y dejarles saber a los padres cuáles son mis pensamientos y la razón por la cual se está dando este diagnóstico con respecto al reporte que se está presentando. Y puede ser muy incómodo y por eso es que muchas escuelas no hacen estos diagnósticos, no dan estos diagnósticos basados en estas evaluaciones. Porque puede ser asociado con estereotipos, un diagnóstico en particular, en lugar de ser algo que la escuela tenga que hacer el resumen y que sea lo mejor para el niño. En este tipo de circunstancias también yo sé que se puede trabajar con ello. Ok, también tenemos, usted tiene más para compartir y tenemos más preguntas, pero quizás las podemos dejar para el último. Tengo cinco o seis filminas más, voy a pasar rápido y tratar de sacarlas en cinco minutos. ¿Qué tan de buen uso es los exámenes? Es en términos de, hay cosas que podrían llegar a interferir con predecir el futuro, alguna condición neurológica que puede ser una condición médica, asumiendo que no es algo así. Entonces una evaluación puede capturar la realidad de que puede predecir a su preescolar en los próximos 18 meses. Pero el desarrollo es tan rápido en la edad temprana que es difícil predecir que mucho más allá. Si tiene un estudiante que es alto en algo, él va a continuar yéndole bien en esa área. Y voy a esperar de que le siga yendo bien o, depende también en eso los puntajes en los que puede salir en un par de seis a 18 meses. Ahora, también para la escuela elemental el desarrollo baja un poco y pueden, se puede hacer mejor predicciones en los próximos dos a tres años. Con algo que es en sexto grado se puede ver desde esa edad hasta los 10 años, donde en la escuela o en el bachiller ya hay tan tarde como el final es de tercer grado, donde se pueden tomar puntos que se pueden reunir o recopilar y tener una idea más clara y concisa. Ahora, preguntas comunes, ¿qué tan seguido se puede examinar? Eso varía en muchas maneras. Algunas preguntas con respecto a eso, ¿por qué mi hijo, los puntajes de mi hijo va, sube y baja? O algunas veces es porque hay variaciones en los niños que entre más pequeños y más afectados están por cosas que nadie puede predecir. Si se lea a una colombina, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Pero hay cosas que son impredecibles. Y la diferencia entre los exámenes en un año, digamos en los seis años, es el conocimiento verbal. A los seis años es un reto de lenguaje o si esto está impactando otras áreas que pueden ir bajo el área cognitiva. Y para, porque son cosas que se necesitan para poder absorber información. ¿Qué más tantas neuropsiquiátricas requerimientos se necesitan para una gran cantidad de preguntas? Y esto está relacionado con las preguntas que se hicieron hace un rato. Las cosas que cambian cuando usted está llegando a la edad adulta es una vida práctica que necesitamos hacer, que necesitan navegar para mi trabajo, para ir al colegio universitario. En esencia tenemos que pensar en acompañamiento o no acompañamiento. ¿Cuáles son las habilidades que se necesitan? ¿Cuál es el énfasis en particular en el funcionamiento adaptivo para que haya un énfasis más pesado? Y dependiendo en esas preguntas, la trayectoria y en qué nivel de independencia es anticipar y esperando a que, cómo van pensando y cómo van maximizando su independencia, qué es lo que les va a dar a ellos una amplia visión del paso en la vida y los cambios que pueden haber. y lejos de los suplementos en el enfoque de maximización del desarrollo social. Y que es diferente de cuando ellos están pequeños. Así que es pensando más a cosas aplicadas más prácticas. Y si este es el mejor tiempo, ¿cuándo es el mejor tiempo para evaluar? Eso puede ser 22, 23, 24, pero puede ser, depende, depende del tipo de examen. ¿Cómo se hace un examen a nivel escolar? Vamos a parar aquí y muchas veces tenemos exámenes de basados escolares y hay varias cosas que se puede hacer. Cuando la escuela hace la petición para ser evaluada, pregúntenle cuál es la, pregúntenle qué es lo que cubre este examen y qué va a incluir si es que, o si algo va a quedar por fuera. Que lo lean cercamente y haga bastantes preguntas al psicólogo o psicóloga de la escuela. ¿Cómo va en las áreas de debilidad o de necesidad de impactarle al estudiante en el salón de clase? ¿Puede usted darme unos ejemplos? ¿Cómo puedo usar las habilidades fuertes de mi hijo a ayudarle o sobrepasar las necesidades, el área de necesidad? Y también algo inválido, que no está medido, puede darme un ejemplo, tratar de otra manera nuevamente hacer esta medida, hay otra manera de hacerlo, consultar, considerar una consultación con un neuropsicólogo privado, evaluaciones suplementarias, también que haya una interpretación o implicaciones de los resultados de los exámenes. Y esto también puede ser medido con otras herramientas, también cómo viene la información. Y luego lo otro que puede hacer es, como ya dijimos, al consultar a alguien privado, pueden mandarle más información de lo que se puede hacer. Y también pueden tomar eso como más evaluación. Pero veo tales y tales dificultades. Esto se puede tomar como unos 45 minutos y sería bastante beneficioso y sería un poco más fácil para hacer recomendaciones basado en el tratamiento que se le va a dar. Ahora, vamos a detenernos aquí. Ya estamos cerca al tiempo final y queremos ser respetuosos de su tiempo, pero un padre preguntó acerca de cualquier sugerencia, lo cual respecto a lo que pasa si usted tiene un hijo que no sale bien en los exámenes y tiene dificultades de comportamiento y que con los doctores tampoco le va muy bien. Hay varias cosas. La primera es saludar. Si 15 años es suficiente para darles apoyo, para saludarse, para empezar a conocer al niño. Y si es algo largo, que vengan un poco más temprano para hacer juegos y construir esa conexión y ese conocimiento de uno al otro. Y también algunas estrategias para ver cómo trabajar con el niño. Puede ser con premios, puede ser jugando con animales de peluche, puede ser un juguete en particular. Hay cosas que podemos hacer para acercarnos más al niño. Esto va a tener que ser con la ayuda del padre. Y también al decir hola, no es exactamente lo mal de hacer porque es comunicación y ha servido en el pasado, pero trata de mitigar alrededor del ambiente que se está viviendo en ese momento. También hay lo que es la ansiedad y hay otros tipos de regulación, desregulación, que se puede usar a través de estrategias de comportamiento para tratar esa área. Nunca usando cosas que no se deben, sino estrategias que le ayudan a ellos a tener un sentido de credibilidad. Ok, esta será nuestra última pregunta porque ya son las ocho y media. Así que voy a pasar con Melanie. Gracias. Gracias, doctor Black, por compartir su conocimiento y por ser un experto en el reporte esta noche. Este ha sido una información muy, muy valuable. He aprendido bastante y quiero agradecerles a todos por venir. Y antes de que se vayan, entren al link del chat y podrán encontrar un cuestionario muy corto para que ustedes puedan dar su punto de vista en cuanto a esta presentación. Nos encantaría saber de ustedes. También me gustaría invitarlos a todos a la próxima, a la clínica anual de IEP en X-Mind, que es noviembre 4 y que es en persona. Este año va a ser llevado a cabo en la Montgomery, escuela de Montgomery de bachiller. Tenemos una sala 12, la otra sala 2, punto, para aprender las entradas y las salidas del IEP. Y si usted no está de acuerdo, ¿cómo no estar de acuerdo con el equipo del IEP? También pueden hablar con profesionales y bastante tiempo para hacer preguntas. Gracias, doctor Black y gracias a todos por estar aquí. Pasen buena noche.